Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Bá y el día de hoy vamos a arreglar nuestro closet. Pues la verdad, el día de hoy no tengo muchos ánimos, tengo mucho sueño, pero ya me urge arreglar este closet, a veces entro y ya no sé ni por dónde caminar, entonces vamos a arreglar un poquito de todo lo que tengo aquí, también vamos a empezar a sacar cosas que ya no necesitamos y pues vean cómo está mi closet, me da un poco de pena, pero se los voy a enseñar para que después veamos cómo queda. Vean el desastre que tengo, la verdad está cañón, esto es para lavar y así, pero esa parte es ropa que tenía que planchar, pero en las mañanas como luego no me da tiempo de planchar o no he tenido tiempo, pues tengo que planchar todo lo que está acá, mis zapatos, ya no tenía ganchos, entonces una tele aquí, o sea, no, 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 de verdad está súper desastroso y pues unos libros que están allá arriba, allá tengo mis bolsas, maletas de ese lado, entonces pues empecemos. Pues como no sé por dónde voy a empezar, creo que primero voy a quitar todo lo que está aquí, arreglar toda esta parte y de ahí nos vamos a ir a quitar todo lo que está acá. Lo único que compré fueron esos ganchos, la verdad yo quería, bueno, fui a Ikea y no encontré muchas cosas, yo quería muchísimos ganchos, esos ganchos los compré en Sam's, que son como de terciopelo, también ya busqué en Amazon unas tipo cajas que son para los zapatos, todavía no me llegan, pero bueno, en cuanto me lleguen les voy a decir cómo salieron y cómo es la calidad para ver si nos conviene a todos. Entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar todo lo que hay en el pasillo para poder arreglar lo que está colgado y poder doblar y obviamente a mí me gusta que esté todo por colorcitos, entonces pues vamos a darle. Bueno, este es un saco de mi mamá, entonces voy a empezar también a repartir las cosas que no son mías porque, bueno, cuando estoy en la casa de mi mamá y se me olvida algo, pues mi mamá es la que me presta ropa, pero pues ya voy a procurar no hacer eso porque luego tenemos todo aquí y estoy con que le devuelvo sus cosas, pero nunca lo hago. Entonces pues voy a empezar a revisar qué es lo que me queda, qué es lo que me gusta pero no me lo pongo, entonces eso también lo podemos regalar. Y otra cosa, quiero cambiar todos los ganchos, como se los dije compré estos de Sam's, déjenme ponerlo otra vez aquí, pero compré estos de Sam's que son como de terciopelo, la verdad me gustan mucho sobre todo porque son negros y el terciopelo hace que la ropa pues como que no se deslice del gancho, entonces vamos a empezar ahí, también lo voy a medir ropa para que, pues la verdad si no me queda la ropa para que la tengo ahí guardada y la verdad nunca la ocupo, lamentablemente o bueno, afortunadamente en el trabajo donde yo estoy uso un uniforme, entonces pues casi no ocupo así ropa como vestidos y así, y yo no soy muy de vestidos, entonces creo que me compro muchas cosas que no ocupo, entonces pues vamos a empezar por esta parte, de ahí nos vamos por la parte de abajo y de ahí nos vamos recorriendo. Bien, les quiero enseñar este vestido, la verdad me encanta, solamente me lo he puesto una vez, pero creo que para eventos especiales estaría súper bien con unos zapatos negros, entonces este sí me lo voy a guardar, a veces lo veo y me lo quiero poner, pero creo que es como para un evento especial, una comidita o así, entonces pues es buena opción. Miren, les voy a enseñar este vestido, tiene años que lo tengo, desde que vivía con mis papás, yo creo que tenía, estaba en la prepa, no más bien en la uni y me encantaba este vestido, ya lo voy a tener que dejar porque ya ni me queda, pero bueno, lo tengo aquí guardado por si algún día llego a adelgazar, pero pues creo que ya, ya no lo voy a hacer, bueno más bien, puedo adelgazar, pero pues no, me queda muy cortito, antes me encantaba ir al antro y así, entonces creo que por eso tenía muchos vestiditos y eso, pero pues vamos a decirle bye. Este vestido también me gustaba, pero creo que también ya, sí me queda bien, pero creo que no lo ocupo mucho, entonces también ya se va, la verdad sí me gusta, a mí me gusta mucho lo que es así como animal print, pero mejor me lo llevo porque ya no lo voy a ocupar, creo que me quita espacio, entonces bye también. Miren, les voy a contar, tengo mucha ropa que se está como decolorando, no sé si se ve, y creo que es porque en la parte de arriba, o sea aquí en el techo, tengo un tipo, bueno tengo vidrio y obviamente le da el sol, entonces yo creo que voy a tener que poner aquí arriba una tipo cortina, porque sí me está dañando la ropa, entonces obviamente este vestidito me gustaba mucho, obviamente tiene su, su malloncito, pero este, pues lo voy a tener que, que regalar o bueno donar, porque pues obviamente pues se ve súper manchado, entonces pues, como es la tela, pues creo que ya no lo va a poder ocupar. Vean, les voy a enseñar este vestido, este vestido a mí me encantaba, pero pues ya creo, me gusta la ropita, bueno los vestidos me gustan pegados, pero creo que es bueno renovar los vestidos que tengo, entonces pues también se me va, a mí me encanta, pero bueno, o bueno me lo voy a probar, a ver qué tal. Pues miren, creo que todavía me queda, creo que todavía se ve bien, entonces pues me lo voy a quedar, me gusta mucho el vestido, entonces pues nos los quedamos. Dirán, ay este es como de viejita, pues sí, este era mi abuelita, entonces la verdad, cada que me lo pongo me recuerda a ella, entonces es algo muy especial para mí, casi siempre lo ocupo, me gusta mucho, entonces aparte que es súper abrigador, vean, digo, a veces hasta me lo pongo con un cinturón y así, y cambia todo, pero este es súper especial porque es de mi abuelita. Bien, les quiero enseñar, este es un abriguito que ocupé en el día de mi boda, entonces me gustaba porque combinaba con mi vestido, entonces nada, se cerraba así y listo, no tenía nada de frío, está súper calientito. Este lo compré en Mía Novias, la verdad le sirve muchísimo, sobre todo porque como mi vestido era estraple, creo que este me ayudó demasiado, porque sí, de repente empezaba a hacer frío, entonces me lo puse y está súper bien, en lugar de que te pongan un saco o algo y que no conviene con tu vestido, es buena idea para las que se van a casar, ahí en Mía Novias podrían encontrar un buen de abriguitos. Les voy a enseñar este, este me encanta, es un chalequito de Navidad, entonces este solamente lo ocupo para Navidad, pero no lo regalaría por nada del mundo, era de mi mamá cuando era joven, entonces ahí me gusta ponerme este con una blusita negra o algo abajo y un pantalón de mezclilla y la verdad se ve muy bonito. Pues ya terminé la parte donde cuelgo mi ropa, la verdad se ve súper bien que todos los ganchos estén como del mismo diseño y también lo puse por colores. Vean, coloqué, bueno aquí están mis abrigos y eso, este gancho lo ocupo para mis uniformes, mis pantalones y bueno si se fijan tengo azul, negro como colorcitos y esta parte son como mis sacos. En la parte de abajo de verdad liberé muchísimo espacio de todo lo que tenía y aquí pues van sudaderas y suéter que no llegan al piso. Ahorita vamos a hacer todo lo que tenemos aquí, ese pizarrón también ya lo voy a regalar y estos fueron todos los ganchos que pues obviamente ya no los vamos a ocupar, también quiero ver cómo se regalan. Si ustedes tienen algún tip para que se regalan, se donan o no sé qué es lo que se tiene que hacer con los ganchos, la verdad no los quiero tirar, sobre todo porque también es plástico entonces tirar plástico como que pues no me gustaría. Entonces vamos a arreglar la parte de abajo de donde está mi ropa y de ahí nos seguimos. Bien, esto me lo regaló mi mamá para que pongamos fotos, entonces creo que ya lo voy a ocupar, voy a comprar algunas fotitos y creo que lo voy a poner en la cocina. ¿Ustedes dónde lo pondrían? Sería padrísimo que me dejaran aquí abajito sus comentarios para ver dónde lo podemos poner, a ver si logran ver. Está muy padre, entonces aquí podríamos poner fotos de la boda o algo así. Les digo que a mí me gustaría ponerlo en la cocina, pero si no, no sé en dónde más lo podría poner. Me gustan mucho porque pues no tenemos fotos Fer y yo aquí en la casa, entonces creo que sería buena idea ya empezar a colocar fotos y este pizarrón. Este pizarróncito tiene años, pero creo que también ya no sirve. Me lo traje desde la casa de mis papás. Este lo ocupaba en la universidad, aquí ponía mis notitas y eso también ponía fotos, pero pues ya ahorita ya no lo necesitamos, entonces también se nos va. Pues espero que me puedan ver todo lo que voy a hacer. Creo que estas botas igual me gustan mucho, casi siempre los ocupo en temporada de frío. Le urge una lavadita, entonces creo que el día de hoy también, bueno, en este video vamos a lavar nuestros zapatos. Si no me alcanza, entonces sería en la parte 2. Sí, vamos a hacer parte 2 de cómo lavo mis zapatos y cómo los cuido. Si se fijan, todo está súper mal, a mí me pone de malas porque pues la verdad a mí me duran muchísimo los zapatos, pero esta vez he descuidado demasiado mis zapatos y mi ropa, entonces pues vamos a empezar otra vez a cuidarla porque pues hay zapatos que sí son un poquito caros, entonces pues tenemos que cuidar eso porque se supone que pues si son caros, pues hay que cuidarlos para que nos duren un poquito más. entonces vamos a hacer la segunda parte de zapatos, pero ahorita lo único que voy a hacer es así como acomodarlos para que pues se vea bien mientras llegan las zapateras que compré. Creo que nunca les enseñé mis zapatos o no me acuerdo si les enseñé los zapatos de mi boda, fueron estos, la verdad están súper cómodos, súper ligeros, no me cansé absolutamente nada, ni siquiera ocupé mis pantuflas que me regalaron, bueno ya hasta el final, pero la verdad me encantaron, también les voy a dar una lavadita y los vamos a poner en su caja, pero creo que es una buena idea, aparte que yo me lastimé los pies y no puedo usar mucho tacón porque me empiezan a doler mucho los tobillos, entonces estos me encantaron, súper ligeros, pude bailar muchísimo, entonces sí, igual, estos los compré en Mianovias y están súper cómodos y muy económicos. miren pues así es como quedó la parte de abajo donde están mis zapatos, aquí decidí literal colocar mis zapatos que a menudo casi no ocupo, sobre todo pues no me los llevo al trabajo, aquí están mis botas y en la parte de acá decidí colocar lo que tenga plataforma o tacón con mis pantuflas y abajo todos mis tenis. Entonces, ay ya me cansé, pero entonces lo que yo quiero es literal colocar unas tipo cajas para que coloque todos mis zapatos y ese espacio me sobre y podamos colocar otras cosas. Lo que no quiero es tener todo esto acá arriba, de hecho lo quiero poner abajo para que acá arriba coloque las cobijas y todo lo que es de la cama y así. Entonces vamos a seguir con la parte que es un poquito más difícil para mí porque la verdad tengo un desastre entonces pues vamos a empezar. Miren, pues así fue cómo quedó la parte donde guardo mi ropa. Allá atrás lo que coloqué fueron shorts y algo que casi no ocupo aquí en Puebla, casi siempre lo ocupo en la playa. Mis pants, pantalones de mezclilla que obviamente lo demás está lavando y aquí es lo que yo coloco con color o suéter. Aquí pongo de este lado pongo mis suéteres blancos, allá atrás mis pijamas si se fijan tengo demasiadas pijamas y sobre todo súper calientitas porque me encanta. Playeras deportivas ropa rosa azul cafecita y entre verde negro y blanco y bueno otra vez les voy a enseñar la parte de mis zapatos que les digo que quiero quitar todo eso para colocar ahí mis bolsas pero bueno eso será en otro video y ahorita nos vamos a ir con esta parte que es la parte de Fer y nuestros uniformes y obviamente también sus zapatos estos dos no se los voy a enseñar porque obviamente ahí es nuestra ropa interior pero estas partes pues vamos porque ya es un poquito noche pero pues si ya empecé tengo que terminar todo el closet entonces esperemos no tardarnos tanto son las 10 para las 10 de la noche entonces pues espero acabar pronto y por lo menos a lo mejor la mitad y mañana seguirle pues yo creo que vamos a seguir el día de mañana ya estoy súper cansada nada más me falta la parte de acá que es donde están sus camisas quiero cambiarle todos sus ganchos no creo que me alcancen pero voy a elegir algunos que todavía rinden en lo que compro los demás y de ahí nos vamos para la parte de este mueble que igual tengo varias cosillas y la parte de arriba que la verdad es la que más me pesa porque hay que limpiar absolutamente todo en la parte de hasta el fondo y me cuesta un poco de trabajo pero yo creo que mañana terminamos y listo al otro día hola hola pues ya es el otro día o sea ya es domingo y vamos a seguir arreglando aquí el closet ahorita vamos a ir con la parte de la ropa de Fer y de ahí por último nos vamos con mi mueblecito que está aquí entonces pues empecemos porque todavía me falta mucho por doblar también voy a planchar toda la ropa que tenía pendiente entonces pues vámonos pues vámonos con el mueble de madera que me regaló mi mamá la verdad está hecho un desastre entonces vean cómo está la verdad me da muchísima pena pero pues a darle porque es muchísimo trabajo este mueble la verdad creo no lo voy a arreglar porque si ocupo mis bufanditas y todo esto lo único que voy a quitar son estos cables que luego guardamos acá bueno aquí está un cinturón que la verdad igual lo ocupo pero creo que lo voy a poner en la parte de abajo y esta es la caja de mi celular esta igual la voy a poner de este lado y que más tengo ah mira mi cinturón que más tengo pues mis cinturones entonces sí vamos a tomar la decisión de colocarlos acá miren ahí están todos mis cinturones entonces esta creo que si se ve bien sin ningún tema en el segundo cajón pues tengo un poco de todo controles y eso entonces vamos a arreglar la parte de aquí rapidísimo esto es de un vestido que no sé dónde quedó pero creo que es bueno guardarlo estos son de mis zapatos que igual vamos a guardarlos en otro lado yo creo que los vamos a guardar allá abajo estos que fueron mis lentes y sufrieron un daño terrible entonces ya no sirven ya literal se me rompieron cañón entonces pues vamos a tirarlos a la basura estos vamos a colocarlos aquí y este la verdad este es de de lo que teníamos antes era sky no han venido por ellos pero pues mejor los dejamos acá guardados estos son mis banditas que se ocupan para que pues si no queremos que se nos vea el busto pues estos son los que yo ocupo son de Shein y la verdad son muy buenos entonces se los recomiendo y la verdad viene muchísimo vean esto vean cuánto es entonces vamos a arreglar todo lo que está acá vámonos con este tercer cajón y aquí solamente guardo sábanas cubre almohadas algunas toallas limpias que estas las compré para un arreglo que quiero hacer en los baños y también en estas bolsitas guardo jaboncitos individuales que estos los pongo en el baño de visitas por si se quieren bañar o algo con toda la confianza pueden agarrar su propio jabón y no hay tema creo que para mí es algo súper higiénico tenerlo así y un poquito de hilos y eso que bueno yo ya tengo mi propio costurero pero bueno aquí tengo estos guardados y este igual creo que está muy bien ordenado entonces los voy a dejar así como está en el cuarto cajón tengo cosas de navidad entonces igual esto lo voy a dejar así que es lo que yo ocupo entonces igual se va a quedar como está pues así es como quedó nuestro closet súper arregladito la verdad estoy súper orgullosa me tardé dos días pero creo que vale la pena ya también arreglé la parte de arriba que están mis bolsas y también los libros de Fer como ven creo que quedó súper bien no me gusta mucho la parte de allá porque siento que todo está súper amontonado entonces por eso quiero esas cajitas para los zapatos bueno esta es mi mochila para mis este uniformes lo que está ahí abajo no es de nosotros entonces estoy apartando la ropa que pues se ha quedado aquí porque se han quedado a dormir y eso pero pues mejor que se los lleven para no tener ocupar tanto espacio y lo de Fer y así es como se ve creo que quedó muy muy bien pues ya terminamos ahora sí ya son las 10 de la noche pero quiero enseñarles que ahora sí ya no tengo absolutamente nada entonces pues vean cómo quedó mi closet y bueno obviamente también mi cuarto porque estaba hecho un relajo así fue cómo quedó nuestro closet si se fijan ya por fin tiene Fer todos sus camisas planchadas la verdad estoy muy orgullosa porque quedó súper bien ahora sí ya tengo espacio y la verdad me daba muchísima pena tenía familia que venía aquí a la casa y luego les gusta o bueno a mí me gusta enseñarles mi casita entonces a veces decían y que hay aquí y abría el closet y la verdad me daba muchísima pena pero bueno ya quedó después espero que les haya gustado este video y lo hayan disfrutado me encantaría que le den un like gracias gracias a todos los que ya se han suscrito y recuerden que los quiero mucho les mando un beso bye 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 chau 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 chau